El libro de Mario Conde El sentir del pueblo español y la prueba evidente de esta afirmación reiterada por Mario Conde con una enorme cantidad de ejemplos prácticos es el comunicado de ETA. Hemos sabido que el 70% incluso de los votantes del Partido Popular están en contra de la aceptación de ese comunicado y sin embargo nuestra clase política toda ella lo da por bueno con una sola excepción, la de Rosa Díez. Pero toda ella, la clase política con capacidad de gobernar, con posibilidades de gobernar, lo da por bueno, alejada de su sentir popular. De ahí que Mario Conde haya tomado el pulso a la sociedad española y sepa muy bien por dónde van los sentimientos del pueblo español, de la sociedad civil española. Claro, porque con este tema es verdad que todos los políticos han dicho que es una buena noticia, pero todos a la vez han dicho que hay que tomárselo con cautela. Sin embargo, ¿usted se asegura que hay un cierto sentir o desafecto de la población respecto a este paso de los terroristas? Absolutamente, absolutamente. Yo en eso soy más de la opinión de Sir Winston Churchill respecto al terror generalizado y al terror organizado. Es una buena noticia, ¿por qué? Porque han dejado de matar, han dejado de matar porque no pueden seguir matando. Volverán a matar en cuanto puedan y en cuanto no se les dé lo que ellos desean. Dice en el libro Mario Conde también que hace falta una sociedad civil más fuerte. ¿Cómo cree que se puede conseguir esta fortaleza en la sociedad civil? Pues restándole poder a los partidos políticos, incrementando los niveles educativos y didácticos de los líderes sociales en cualquiera de sus ámbitos e ir tejiendo esa red al margen de los partidos políticos que surja de la sociedad civil para la sociedad civil. En ese momento los líderes políticos que creen que representan al pueblo español quedarán reducidos a su justa dimensión. O sea, con el culo al aire, porque representan muy poco el sentir generalizado de la población española, de la sociedad civil española. ¿Y cómo o a quién encargar el tejido de esa red fuerte para la sociedad civil? Eso es algo que tenemos que ir haciendo todos. Los medios de comunicación, los líderes sociales en cualquier ámbito de representación social, desde el mundo de la cultura, el mundo del deporte, todos. O sea, diciendo no, diciendo ya basta, diciendo ya está bien, hasta aquí hemos llegado. Cuando un político, un partido político, utilice nuestros votos para malversar nuestra voluntad, se lo tenemos que hacer saber en todos los foros. Y esa es la única manera de que seamos el elemento corrector de la política, la sociedad civil. Y es curioso lo aparentemente separados que están, pero lo mucho que comparten en el fondo estas ideas de Mario Conde con movimientos como el 15M, ¿no? Sí, sí, sí. El fondo es el mismo, el utillaje y la herramienta es absolutamente diferente. Nosotros, Mario Conde, un servidor más modestamente, e infinidad de hombres españoles, pues llevamos denunciando esto desde hace muchísimos años. Hace 20, 25, 30, 35 años nos llamaban de todo y por su orden por decir lo que hoy los chicos del 15M están manifestando, sin saber muy bien cómo, sin estar organizados, sin tener un norte. ¿Lo ve positivo ese movimiento, de alguna forma? En sí mismo y tal y como se está manifestando, no. En el fondo ya era hora de que la sociedad, bueno, pues tomara cartas en el asunto. Lo que sucede es que estos chicos no son los llamados a hacer el cambio porque se han convertido en los protegidos del sistema. Siendo antisistema se han convertido en los protegidos del sistema. O sea, el sistema es el que los acuna, es el que los abraza y es el que no manda a las fuerzas de seguridad de ese sistema a desalojarlos cuando ocupan ilegalmente espacios públicos. Luego, siendo antisistema, se da la curiosa paradoja de que son los niños mimados del sistema que ellos están denunciando. Porque los partidos políticos, por miedo, y ahora pasamos de la sociedad civil a los partidos políticos, los partidos políticos, por miedo a la eclosión de ese movimiento, lo que están haciendo es protegerlo. Con lo cual, lo están desactivando. ¿Tanto, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, el Partido Popular, como en el gobierno, el Partido Socialista? ¿Ambos partidos? Ambos partidos, sí, sí. Ambos partidos, pero sin duda de ningún género. Y ahora mismo, bueno, estamos... Es una manera de controlarlo, al fin y al cabo. Dejarle hacer es una manera de hacer lo suyo y de controlarlo. Ahora vienen elecciones, que es cuando el pueblo, la gente, nosotros podemos ir a una urna y depositar o no una papeleta. ¿Cuál cree usted que sería una buena noticia o síntoma de que esa sociedad civil se está fortaleciendo, como indica este libro y como ustedes están demandando? Pues una buena noticia sería, indiscutiblemente, para salir del paso, el triunfo del Partido Popular. Vamos a ver, y lo que tenemos que hacer es obligar al Partido Popular a administrar esa victoria como la sociedad civil demanda. Haciendo lo que tiene que hacer. No lo que tiene pactado con el PSOE, no lo que tiene pactado con los nacionalistas vascos, con los nacionalistas catalanes y con los nacionalistas gallegos. Sino haciendo lo que la derecha sociológica quiere que haga, que por eso le va a votar mayoritariamente. Claro, pero quizá todo apunta a que si no saca mayoría absoluta, que puede sacarla, necesitase los votos de nacionalistas, tal y como está conformado el arco parlamentario. Pues entonces apaga y vámonos. Si el Partido Popular no gana con mayoría absoluta y tiene que apoyarse en los nacionalistas catalanes o en los nacionalistas vascos o en ambos, apaga y vámonos. Hablaba de convencer al Partido Popular, que probablemente gobierne ahora, de convencer a Rajoy. ¿Es más fácil convencer a Rajoy que convencer a Rubalcaba de que haga esos cambios? Yo creo que no. Sinceramente creo que no. ¿Es igual de difícil convencer a ambos? Sí, a ambos. Exactamente igual de difícil. Entonces puede dar igual que llegue uno u otro. Sí, a priori sí. Vamos a ver. Bueno, veremos qué pasa. Yo voy a votar sin fe y sin esperanza, pero por una cuestión de higiene y de urgencia nacional lo haré. No me cabe la menor duda. ¿Porque usted cree que el voto en blanco, por ejemplo, a día de hoy no es algo útil y el voto nulo? Estamos en una coyuntura de urgencia nacional, de emergencia nacional, y hay que sacar a los socialistas del poder inmediatamente. Y cuanto más mayoría, mejor. Y ya no podrá decir Mariano Rajoy que no puede hacer lo que el pueblo, la sociedad civil le demanda, porque tiene necesidad de apoyarse en otros partidos políticos de corte nacionalista. Pues Eduardo, muchísimas gracias por estar con nosotros y atendernos aquí en la presentación del libro de Mario Conde. Gracias a vosotros y un abrazo muy fuerte a Alfonso Rojo. De tu parte.